fresquito pero mañana va a estar lindo. Bueno, arrancamos, vamos a seguir, le tomamos el gustito, lo decíamos recién. Ya estamos, arrancó la campaña, finalmente el sábado se conocieron quiénes van a ser los candidatos, se presentaron todas las listas, está todo armadito, y nos damos el gusto de traer invitados al programa, tenemos un poquito más de tiempo para hablar, podemos no sólo hablar exactamente de la coyuntura, así que lo trajimos hoy a Martín Lustó, senador nacional y precandidato a jefe de gobierno porteño, por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan los tres? Buenas noches. Muy bien. Todo bien por acá. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Hasta ahora ya un poco más cansado, pero también es cierto que el clima de radio y del piso de radio es totalmente distinto, entonces es diferente que estar en la tele sea otro tipo de diálogo, otra intimidad que hace que... Es peor la tele. Sí, no, pero aparte no se da la intimidad en la tele. En cambio en la radio sí, entonces a pesar de que no esté cansado, como verán, se da otro tipo de dinámica que está muy buena. Es un poco el ritmo de la campaña, ¿no? Estar cansado, me imagino. No sé a qué hora arrancarás, pero ya ahora en campaña o diariamente ves, arrancar temprano, actos, recorridas. ¿Cómo es eso? Mira, hoy estoy cansado particularmente porque anoche tuve una situación y dormí poco. Sí, pero el día de la campaña es intenso, pero la intensidad también te da mucha energía porque estás mucho en contacto con gente, la cabeza te funciona muy rápido porque estás viviendo soluciones, resolviendo problemas y después en las recorridas siempre, ¿no es un lugar común? Siempre aprendes algo, siempre ves algo que no conocías, siempre ves o alguien te da una idea o te muestra una parte que funciona distinto de como te imaginabas y eso estimula mucho. ¿Cómo está la calle, Martín? Porque vemos que, nada, el ánimo está un poco aldeado en la gente en general y está esto del hartazgo en la política en un sector grande de la sociedad. ¿Se nota mucho cuando recorres la ciudad? Mira, para serte sincero, yo no estoy notando eso. Noto un hartazgo, pero de otro tipo. Lo que noto, ¿sabés qué es? No sé bien cómo... Noto que hay muchas ganas de dar vuelta a la página. Los chicos de hoy dirían de pasar de pantalla al videojuego. Claro. Yo noto eso, muchas ganas de eso. Obviamente hay, si querés, no sé, llamarlo desánimo, hay un poco desesperanza, pero también hay ganas de pasar otra etapa. ¿Pero a qué te referís? ¿Te refieres al gobierno? No, a otra etapa. Ah, otra etapa. Algo emocional, digamos. Sí, sí. Entonces lo que yo veo es, en la interacción en la calle, veo eso. Veo gente que se acerca y... No veo, más allá de la inflación, más allá de la falta de crecimiento, más allá del aumento de la pobreza, más allá... Todo la gente dice, está con ganas de ir a otro lugar. Yo noto eso, mucho. ¿Y qué te piden? Hablás con la gente, vos obviamente. Estás de recorrida, vas por los barrios. ¿Qué pide la gente? Cuando se te acerca a charlar, te dice, mirá, Martín. ¿Qué piden ahí? Depende del barrio. Depende el rol del ciudadano en la instancia en la que está. Una cosa es un comerciante, otra cosa es un docente o un trabajador de la salud, otra cosa es una persona mayor, otra cosa es alguien que vive... No sé, hoy estuve en Mataderos y en Flores, otra cosa es Belgrano, distintas cosas. ¿Qué me pedían, no sé, a la mañana en Mataderos? Principalmente, seguridad y salud. Seguridad y salud. En Flores era mucho más seguridad y control del espacio público. Claro, que es un gran problema porque vos tenés la zona de Avellaneda, Vereda, por ejemplo, la zona de Rivadia es cerca de Plaza Flores. No queremos Mantero, no queremos que nos ocupe en la calle porque tenemos que esperar el colectivo en la calle en lugar de en la vereda. No queremos suciedad. Hay una ciudad que hizo muy bien las cosas en muchas áreas y hay, en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la ciudad de Buenos Aires, hay una ciudad pendiente. ¿Qué no? ¿Qué no creo que nos hizo bien? Sigue siendo una ciudad que en términos de integración le falta. Hoy tuve una reunión con muchos vecinos en un bar en Flores. Mucha gente que te dice, yo no quiero ser ciudadano de segunda. El otro día estuve... Bueno, y Flores es un barrio de clase media, digamos, históricamente... Flores es un barrio de clase media que ha tenido un decaimiento. Claro. Y entonces ese decaimiento se padece particularmente porque lo comparás con épocas pasadas y porque te agobian angustias del presente. Pero el otro día, por ejemplo, estuve en un lugar que a mí me encanta, que es el galpón de Piedra Buenarte. ¿A dónde queda? En Piedra Buen, en el barrio de Piedra Buen. Ah, allá por Mataderos. Lugano. Lugano, perdón. Y es un galpón artístico que hace muchas cosas. Había un artista por ahí, ahora me voy a que... Me confundieron, me acuerdo, se llamaba Kevin, que es un músico urbano. En un momento le preguntamos, ¿cuál es tu sueño? Sí, es una actividad más de índole privada. Vamos con Carla, a veces vamos con Gaspar, ese lugar, porque nos gusta mucho. La verdad que es un lugar, uno de esos lugares misteriosos que hay en la ciudad. Y dijo algo, me dijo, mi sueño es conocer las cosas que no conozco. Entonces te quedas pensando, ¿qué es lo que no conoce alguien que vive acá? ¿Y qué es lo que no conoce alguien que vive en otro lugar? Y las diferencias son muy grandes. No conozco salir a caminar tranquilo, no conozco volver a la noche a mi casa sin preocupación. En Lugano, por ejemplo, en el CBC en Lugano, cuando le pregunté, no sé, había 120 pibes, y les pregunté cuál es lo más lindo de la ciudad, ¿sabés qué me contestaron? El turismo. Yo me quedé pensando, porque hice la misma pregunta en el CBC, en Drago, en Holmberg. Sí, claro, y me dijeron, no sé, me gusta el transporte, o me gusta la educación, o me gusta... Y cuando les pregunté, ¿qué es el turismo? Es la parte en la que ellos consideran que son turistas, que no es la ciudad de ellos. Es una ciudad que ven, que por ahí vienen. O sea, sienten parte, digamos. Pregunté, levante la mano, otra vez, el que conoce Belgrano, o Recoleta, y vos te asombra que no todas levantaron la mano. Mucha gente no conocía parte de su propia ciudad y consideran que eso es una parte turística. Sí, por ahí tienen, son universitarios, 20, CBC, 19, 21, y por ahí nunca estuvieron en zona de la ciudad. Entonces, esa es la agenda pendiente, la agenda de salud, educación, es una agenda pendiente. Y hay un tema que el PRO en algún momento instaló como un banderín, sobre todo cuando se llamó Mauricio Macri, que tenía que ver con el transporte y con el subte particularmente. Que fue un tema que hicieron campaña y después, bueno, no pudieron, mutó en lo que es el metrobús, pero siempre se habla del subte. Es una ciudad que podría tener más líneas. ¿Vos qué postura tenés con eso? Sí, hay que hacer más líneas, pero igual que recién en una charla acerca de cómo se resuelven las múltiples barreras que tiene el Sarmiento. Para eso tenés que hacer el Sarmiento en trinchera, y eso el estudio te lleva un año y medio, dos años, y hacerlo te lleva tres, cuatro años. Entonces, lo que no hay que hacer es mentir. Acá la prioridad, más allá de algunas extensiones, es hacer la línea F, que es Constitución Plaza Italia, porque tiene, si contás en cuántas paradas intersecta con otras, y con cuántas líneas tiene el orden nueve intersecciones. Combinás. Combinás. Entonces cerrás de alguna manera el circuito de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también es algo que va a acceder el próximo mandato. ¿Y es posible en este contexto internacional? Porque me imagino que para hacer una obra así, como un subte, se necesitará financiamiento, ir a pedir que venga alguien y preste. ¿Es posible? En este contexto no, pero yo creo que vamos a vivir otro contexto, en que la Ciudad de Buenos Aires, en materia de crédito internacional, comparado con el país, está en una situación mucho más ventajosa. Entonces sí tiene acceso. Pero creo que en una circunstancia macroeconómicamente más sana, sería perfectamente viable, sí. Martín, ¿notás que la campaña nacional se mete mucho en el tema de la ciudad? ¿Que los temas nacionales? Sí, o que te hablan de la interna, la reta Bullrich, por ahí, te piden definiciones sobre eso, si el tema nacional... Le vamos a pedir, obvio, igual. Sí, sí, el rato te la pedimos. Pero digo, si los vecinos te plantean esto de que hay que cambiar en el país para que cambie la ciudad, o no. Hay dos temas que surgen muy fuerte. Dos barra tres. El primer tema nacional que surge fuerte con todos, principalmente con los comerciantes, pero también con cualquiera que va a comprar, es la inflación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo se va a arreglar? Ese es todo un tema. Porque pensá que estás perdiendo, no importa si la inflación es 7, 8, 9, estás perdiendo 7, 8, 9% de tu poder adquisitivo mes a mes. El otro tema que tiene ribetes nacionales, pero también tiene instrumentos locales, que yo expliqué cómo la ciudad podría contribuir a ir mejorando ese aspecto, es el tema de alquileres. Porque, por un lado, está la ley nacional, pero, por otro lado, la ciudad tiene instrumentos para incentivar que se construyan viviendas en los lugares donde hacen falta viviendas, y particularmente viviendas para alquiler. particularmente, por ejemplo, en todas las zonas sur de la ciudad. Y yo creo que el microcentro hay que transformarlo en un barrio joven, alquiler para jóvenes, porque tiene muchas universidades y facultades alrededor. Vengo insistiendo en esto hace mucho. Desde la pandemia. Sí. Hay un proyecto dando vueltas. Existe un proyecto, pero no está orientado a la parte de juventud. Joven, claro. Para mí es importante juventud y empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque tenés infraestructura enterrada, porque tenés infraestructura de transporte, y porque tenés en ese lugar un montón de facultades y universidades muy cerca. Me alegra mucho que ahora Jorge Macri anda diciendo exactamente lo mismo. Quiere decir que si ya lo convencimos de una de nuestras 121 propuestas, por ahí lo podemos convencer de las otras 120. Y me encanta que abrace nuestras propuestas. ¿Qué te diferencia es Jorge Macri? Lo trajiste vos acá a la mesa, lo nombraste antes que nosotros te lo nombremos, porque obviamente van a ir a una interna, son de un espacio en común, que es justo por el cambio, pero vos sos radical, él es del PRO, me imagino que tienen propuestas diferentes. ¿Qué es lo que a vos te diferencia con él? Mirá, en primer lugar, yo no tengo una visión sectaria de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro espacio, si ustedes ven la lista, tiene PRO, tiene radicalismo obviamente, tiene confianza pública, que es Graciela Ocaña, tiene el GEN de Stolwizer, tiene el socialismo. Básicamente es la misma coalición que gobierna la ciudad. Porque yo estoy convencido, igual que está convencido Horacio, que las transformaciones necesitan amplitud para poder llevarlas adelante y que perduren en el tiempo. Ese es el primer punto. Yo creo que, yo competí en 2015 y perdí, pero después no me fui a otro lugar. Lo que hice fue, pelear para que las propuestas que nosotros hicimos en campaña, el gobierno de las ciudades tomó 28 de 32. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Tenés que tener apertura para entender que, uno, el que está adentro tiene, de afuera las cosas se ven más fáciles. Entonces tenés que entender al que está adentro, tenés que aceptar que el que está adentro sabe más de algunas cosas que vos y entiende o ve restricciones que vos no tenés. Pero también que el que está afuera está portando una mirada distinta a un problema que vos lo ves todos los días y lo abordás siempre del mismo lugar. Entonces yo creo que esas cosas son muy significativas. Y esa es la manera en que a nosotros nos gusta construir. O sea, te diría que es la primera diferencia. No vamos a encerrarnos a un lugar ni ideológico duro, ni de un solo partido. Nosotros queremos seguir utilizando el mismo método que utiliza el gobierno de la ciudad, del cual somos parte. Segundo lugar, como dije antes, nada, yo nací, vivo, viví, viviré en esta ciudad. Me han preguntado en otras oportunidades, cuando yo hablo de temas nacionales, porque no soy candidato a algo nacional, y siempre dije, voy a ser candidato a la ciudad de Buenos Aires. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ya lo fui. Hicimos propuestas, perdimos y seguimos contribuyendo acá. No es que porque perdí me mudo de distrito. Yo no creo en eso. Me han ofrecido ir a otros distritos, me han preguntado por ser candidato a la ciudad de Buenos Aires. Siempre dije, no, yo voy a ser candidato a la ciudad de Buenos Aires. Gane, pierda, empate. ¿Por qué? Porque yo quiero ver transformadas ciertas cosas desde la ciudad de Buenos Aires que sí son prioridad y que creo que él no tiene en la misma escala. Vuelvo. Salud. Educación. Y la agenda esta de una ciudad que no es igual en todos lados y que tiene que ser igual. Esa es una ciudad pendiente. Martín, ¿te molesta que en este caso, no lo quiero personificar en Jorge Macri, pero te lo digo porque es tu contrincante directo en la interna, ¿te molesta que él venga a otro distrito? Vos dijiste a mí, yo no me lo ofrecieron, nunca lo hice, no lo voy a hacer. ¿Te molesta que haya otro que sí lo haya hecho? Mira, sí. Primero. No digo, no para personalizarlo. Primero, cuando está dentro del marco de lo legal, no sé, recién... O está revisando... Sí. Sí, ahí se ponga una acción que va a tener que resolver la justicia electoral. Primero, una cosa es, no sé, suponete, Lilita Carrero nació en Chaco, después se mueve a la capital, y es una política de la capital, podría ser candidata en Chaco mañana si quiere, sí, después se mueve a la provincia de Buenos Aires, es candidata en la provincia de Buenos Aires porque vive ahí, punto, o donde vivís o donde nacés. Eso no me parece mal. Lo que me parece mal es decir, a ver, yo soy diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, desde el 2005 al 2009, después soy diputado otra vez del 2009 al 2011, después soy intendente del 2011 al 2015, soy intendente de Vicente López desde el 2015 al 2019. Trato de ser gobernador y no compito al final. No fue un aspaso contra Santilli. No. ¿No? El presidente del Perú Bonalianza. El presidente dijo, no voy a un aspaso contra. No es que dio una muestra de carácter, dijo, yo voy igual. Se mudó de distrito, sigue siendo intendente de Vicente López hasta el día en que renuncia a Quirós. No es que dijo, mira, no me importa si tengo que competir con Quirós, yo ya me fui de Vicente López. Eso es lo que me parece mal. Y después lo otro que a mí no me gusta, y esto es porque no me gusta señalar cosas que después son contradictorias con las cosas que quiero defender, no me gusta cuando la constitución es llevada al límite. Yo ya se lo dije, yo voy a competir, no tengo ningún problema, lo decidirán los porteños, yo creo que la lapicera no la tiene ni un primo, ni un jefe, la lapicera la tiene los que vamos a votar. Pero esto de llevar la constitución a un extremo, que en cada elección, Tucumán, San Juan y ahora la ciudad de Buenos Aires, tiene que intervenir la justicia para ver si alguien puede ser candidato, no me parece que sea bueno. ¿Y te fastidia que en todo caso el electorado no castigue eso? Porque pasó con Vidal, pasó con Scioli, pasó con Kicillof, me refiero a los que saltan de un lado para el otro, más allá de lo que pase con Jorge Macri, linterna y no. No, no es que me fastidia, hay un montón de otras cosas que el electorado que a veces no castigamos, que también me fastidian y no tiene que ver con los comportamientos específicos de la política o de los políticos, a veces no castigamos la corrupción, no castigamos la inflación. 21-28, estamos hablando obviamente con Martín Lustó, lo conocen, actual senador y obviamente precandidato a jefe de gobierno porteño. Tenemos una tanda, pero se queda, se queda un ratito más, vamos a ir charlando, así que una tanda cortita, cortita y ya venimos.